¡Oh! ¡Rubia! ¡Eso es otro! ¡Los huevos de la rumbia! ¡Qué bonita mía, dulce y grata! Porque para ti tengo un cuerpo mal Una casita blanca Una luna de plata Una canción de gana Una de las cifras blancas Una luna de plata Y una canción de gana Una de las cifras blancas ¡Suscríbete al canal!